Howard Philip Lovecraft es un autor de terror cintio ficción que vivió entre 1890 y 1937. Vamos a terminar este Halloween con uno de los autores más queridos y a la vez más underground del siglo XX, Lovecraft. Llevaba tiempo queriendo hacer un vídeo sobre él. No es que sea super fan de Lovecraft, pero su influencia es tan grande que es imposible de ignorar. Pero es difícil hablar de Lovecraft, es como que o haces algo de todos y cada uno de sus relatos o haces algo de él en general. Yo me decanto por lo segundo, así que en este vídeo no va a haber ni spoiler, ni resumen, ni nada por el estilo. Para hablar de la obra de Lovecraft creo que es necesario primero hablar un poco de su vida o al menos de sus primeros años de vida. Lovecraft nace en Providence, Nueva Inglaterra, en el seno de una familia que podría definirse como Wasp venidos a menos. Wasp significa White Anglo-Saxon Protestant, Blanco Anglo-Saxon Protestante. Quedaos con ese término porque va a ser importante más adelante. La juventud de Lovecraft fue bastante triste, marcada por varias muertes en su familia y por una inestabilidad financiera muy grande. En 1923, después de la muerte de su madre y de un periodo de depresión, varios amigos de Lovecraft le convencen para que envíe algunos de sus relatos a la Weird Tales, la revista en la que Lovecraft acabaría publicando la mayoría de su obra. Y aquí hay que hacer un alto porque la historia de la Weird Tales empieza con Lovecraft. Weird Tales se había creado para ser una revista de relatos de terror, pero el primer editor que tuvieron, Edwin Byrd, no era muy de relatos de terror. Él era más de historias de detectives, de ficción de crímenes y cosas así. Así que no era capaz de conseguir buen material de terror para la revista. Lovecraft le venía como anillo al dedo, así que le compró todos los relatos que envió a pesar de que estos venían con la peor carta de presentación de la historia. En serio, es increíble. Lovecraft comienza diciendo que los relatos que le envía son bastante malos y que no le van a gustar, pero que no acepta que cambie ni siquiera una coma, para luego terminar diciendo que, bueno, que Weird Tales como revista le parece bastante mediocre. Pero el editor le acabó comprando todos los relatos y aquí comienzan tanto la guerrera de Lovecraft como escritor, como la Weird Tales tal y como la conocemos hoy. Sobre todo porque a Lovecraft le gustaba cartearse con otros autores de la Weird Tales, lo que hizo que él influyese sobre otros autores y viceversa, creando lo que hoy en día se conoce como el círculo de Lovecraft. Y ahora vamos a meternos en el auténtico berenjenal a la hora de hablar de Lovecraft. ¿Era Lovecraft racista? Sí. ¿Es la obra de Lovecraft racista? Sí. Todos los relatos famosos de Lovecraft tienen un subtexto racista más que evidente. Solo tenemos que fijarnos en detalles que aparecen en historias de Lovecraft como... Un culto traído desde fuera de Estados Unidos acaba por destruir un pueblo y su gente. Tener hijos mestizos acaba por destruir a una familia. El culto de Cthulhu está formado de forma exclusiva por negros, mestizos y nativos americanos. El racismo de Lovecraft no solo aparece en las historias, también aparece en los textos, en el lenguaje que Lovecraft utiliza. ¿Veis este párrafo? Esto no se consideraba aceptable en su época. Esto también se consideraba muy racista en su época. Y si os preguntáis, ¿cómo podía Lovecraft publicar con un lenguaje tan racista a la Weird Tales? Pues sencillamente porque la Weird Tales era una revista pulp y realmente la edición no se fijaba mucho en las historias que publicaba. Y si todo esto no te convence, puedes echarle un ojo a las cartas de Lovecraft en donde se queja de que en Nueva York hay demasiados alemanes e italianos. O en las que defiende que la cultura blanca anglosanjona es básicamente la mejor cultura de Estados Unidos y que debería barrer y eliminar a todas las demás. El racismo a Lovecraft le venía por haber crecido en una familia Wasp venida a menos. Me explico. Estados Unidos es una sociedad muy racista. No en el sentido de que la gente odia a la gente de otras razas o etnias, sino de que se fundó sobre una jerarquía racial. Esto es algo común en cualquier país que fuese una colonia antes de independizarse. Pero el caso es que en Estados Unidos los Wasp, los anglosajones blancos, eran la cima de la pirámide. A esto hay que sumarle que la familia de Lovecraft tenía serios problemas económicos. Nunca llegaron a ser pobres, pero sí que fueron haciéndose cada vez más y más humildes durante la juventud de Lovecraft. Y por ello recibió una educación que hacía mucho énfasis en su condición de blanco y protestante, la riqueza que nunca iba a poder perder. Lovecraft se crió como para ser una especie de aristócrata y realmente se comportaba como si de verdad lo fuese. A pesar de que venía de una familia de clase media o incluso baja. Yo creo que este contraste entre lo que Lovecraft creía que él mismo era y lo que realmente era, fue la fuente de la mayoría de las penas y las desgracias de Lovecraft en vida. También hay que decir que el racismo de Lovecraft era un racismo muy inglés. No se fijaba tanto en tu color de piel o en tus ancestros, sino en la cultura que tenías. Aunque no por ello era menos racista. Sobre el racismo de Lovecraft creo que solo caben decir dos cosas. La primera es que el racismo es la parte que peor ha envejecido de sus relatos. Y por otro lado, es algo que puede suprimir con bastante facilidad. Por ejemplo, debemos considerar que en las historias de Lovecraft sobre cultos a monstruos de otra dimensión, esos cultos en realidad no son religiones. Quiero decir, no rezan a una noción abstracta de Dios que puede que exista o no. Por contra, los dioses de los cultos lovecraftianos son seres que están ahí y que de verdad pueden darte recompensas materiales. Normalmente a precio muy alto, pero recompensas materiales de verdad. Por lo tanto, esos negros, mulatos o nativos americanos saben algo del mundo que los blanquitos no saben. Tienen un conocimiento mayor de la tierra en la que vivimos y de las cosas que hay en ella. Así de fácil es darle la vuelta al racismo de Lovecraft. Al fin y al cabo, el racismo es algo muy superficial dentro de su obra. Yo ni siquiera creo que deberíamos darles vueltas a, uh, deberíamos leer a Lovecraft o no porque era racista. Si nos ponemos así, tampoco deberíamos leer a Shakespeare, que tiene obras de teatro como Gotelo o El Mercader de Venecia, que también son explícitamente racistas. De todas formas, lo importante de la obra de Lovecraft es que creó una manera casi única de hacer terror. Una idea bastante profunda alrededor de la cual es bastante fácil crear historias. Y de ahí que Lovecraft acabase por influir mucho a autores que no eran precisamente conservadores, como Stephen King o Johanna Rousse. La idea central que hace que las historias de Lovecraft den miedo es descubrir que algo en lo que crees a un nivel casi instintivo no es cierto. Algo de lo que no puedes dudar, como las leyes de la física. El cuestionar tus creencias, si no tacharlas de falsas directamente, es algo que genera mucho desasosiego. Al fin y al cabo, si las leyes de la naturaleza no son como tú crees, puede que nada sea como tú crees. Y un mundo en el que no puedes dar nada por seguro es un mundo que da mucho miedo. Hay que decir que esta idea no es 100% exclusiva de Lovecraft. Por ejemplo, esta idea también aparece en la guerra de los mundos, donde ocurre algo tan impensable como que los europeos sean colonizados. Pero sin duda fue Lovecraft el que terminó de perfeccionar este concepto. Y en cierta manera, el racismo de Lovecraft combina muy bien con esto. Es como si las historias de Lovecraft desmontasen su propio racismo. No, los blancos protestantes no son los mejores. No, no son los amos del mundo y hay muchas cosas que no saben o que no entienden. Y por esto, conocer la juventud de Lovecraft creo que es muy importante para entender el terror de Lovecraft. El propio terror de Lovecraft a que sus creencias y su educación fuesen falsas es lo que le llevó a explorar toda esta idea. En ese sentido, Lovecraft es un autor curioso. Por un lado tenemos a Lovecraft, la persona, que era alguien muy muy introvertido. Y por otro tenemos a Lovecraft, el autor, que era alguien que no podía evitar verter mucho de sí mismo en todo lo que escribía. Para terminar, cabe mencionar la perspectiva sobre la locura que Lovecraft introdujo en sus historias. Es curioso, pero parece que para él la muerte no era lo peor que te podía pasar. Parece que para Lovecraft la muerte era algo mucho mejor que vivir con el conocimiento de que tus creencias son falsas. Cosa que, según él, lleva inevitablemente a la locura. Y esto es Lovecraft. Ya no sé qué más decir que no se haya dicho ya. Solo añadir que Lovecraft es un autor difícil de recomendar porque tiene un montón de recopilatorios, muchos de los cuales solo se publicaron en un país. Así que igual os digo, uh, este, pero este solo se publicó en España y entonces es prácticamente imposible de encontrar fuera de ella. De todas formas, si tengo que recomendaros uno, os recomiendo este. Dagón y otros cuentos macabros de Alianza Editorial. Que encima tiene una portada que me gusta, me hace mucha gracia, porque sale, sale el hombre pez como diciendo, hola. Pero cualquier recopilatorio de Lovecraft merece la pena. Soy Miguel Luis Álvarez y gracias por ver este vídeo. Hola. Si te gustó verme hablar sobre Lovecraft, te animo que te suscribas a mi canal, des like en este vídeo y lo compartas en tus redes sociales. También puedes dejarme un comentario en este vídeo. Cuéntame qué te pareció o dime cuál fue tu primer libro de Lovecraft. Me encanta leer comentarios, así que, por favor, no te cortes. Y si compartes este vídeo por Twitter, mencióname y ya si eso, seguimos hablando por ahí. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!